Pásale Berito, ¿cómo estás? Bien, yo quería saber si no va a venir el chiste. Creo que va a venir hasta mañana, Berito. Es que tiene una reunión, no sé qué dijo. Yo también vine ahorita y le estoy mandando mensajes, pero no me contestó, pero hasta mañana va a venir, Berito. ¿Quieres que le diga algo? No, yo vengo mañana a ver si está. Y si no, ahí voy a estar. ¿En dónde vas a estar, para decir? Si no, estoy en el centro donde me encontró, en la hamburguesa. ¿En el VIP? Ajá, o en el pollo. ¿Quieres que le diga si quieres algo? Porque va a venir hasta mañana, Berito. Hasta mañana. Ahorita le estoy mandando mensajes, pero aún no me contesta, pero hasta mañana va a venir. Me espero hasta mañana. Sí. Le digo que te andas este, que lo andas buscando y que mañana lo esperas ahí en donde está la hamburguesa o en el pollo. En la hamburguesa está bien. Sí, otra te miré, hasta que vení, te hablé, pero no me miraste. Sí, sí te miré cuando venías en la moto. Ajá. Ya me conoces, ¿verdad? Ajá. Sí, qué buena tu blusa, Berito. Gracias. Sí, andas muy guapa. Entonces, mira, ahorita le voy a decir que vinisteis a buscarlo y que te dije yo que iba a venir hasta mañana. Él me dijo, pues, eso. Gracias. Ándale, que te vaya muy bien, Berito, ¿eh? Sí. Yo te bendiga. Sí. Con mucho cuidado, Berito. Sí, gracias. ¿Y ya no trae la carriola? ¿Ahora no la traigo? ¿Te la quitaron o qué? Ajá. ¿Sí? ¿Y te hace falta uno como, Berito? Pues, sí, pero me aguanto. Voy a ver si por ahí salió una, así que alguien me la dé para dártela. Aquel día no me dio 20 dólares para que me comprara una. ¿Te dio para que te comprara? ¿No te acuerdas que me dio 20 dólares para que comprar una? Y costaban 500 pesos. Sí. Y me puso un 339. Ah, dos con los hijos de mi casa. Y me dijo que no. Le voy a decir para que te consiga una, ¿eh? Dos 500 pesos. Sí, hasta ahí luego. Ahorita está todo bien caro, Berito. Pero ahorita yo le digo, no te preocupes, ¿eh? Ajá. Y cuídate mucho y Dios te bendiga, Berito. Ándale, pues, ¿eh? Sí, bye. Bye, bye.